¿Qué triste estoy? Su corazón de piedra es Ya tiene otro amor Eso no está bien Ella es muy feliz Sí, sí, no sé Ya tiene otro amor Que le vaya bien Yo sé que no, 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 no Sin su amor ya no Ya no podré Vivir sin su amor Su corazón de piedra es Ya tiene otro amor Eso no está bien Ella es muy feliz Sí, sí, no sé Ya tiene otro amor Que le vaya bien Oh, 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 oh Amor